Houston, Texas Otro tema de palpitante actualidad Nacional Nacional Los hermanos Yaipen contra las Vengadoras Adelante Intentamos suspender el concierto de los hermanos Yaipen Es una recreación de lo que pudo haber sucedido el domingo pasado en tierras chiclayanas Pero no fue una gripe Lo que estuvo por estropear la presentación de los Yaipenes Sino la ausencia de las Vengadoras Belleza Dulzura Pasión Ellas son Las Vengadoras Los hermanos Yaipen Acusan a las Vengadoras De haberlos dejado plantados en su show de aniversario Que vayan todas entonces Las Vengadoras, la justiciera, la fugitiva Todos ya hermanos Que vengan todas El espectáculo prometía Las modelos mejor pagadas y más solicitadas de la temporada Llegarían a Chiclayo para agregarle belleza y sensualidad a la fiesta de la orquesta que estaba de aniversario Sin embargo, ayer el pequeño y colosal dueño de la orquesta, el señor Walter Yaipen, levantó la voz de reclamo acusando a las Vengadoras de haberse hecho las Vengalocas y haberlo Vengamentido haciéndose Vengahumo y no Vengacumplido con el pacto. El líder de los hermanos Yaipen manifestó que demandaría a la popular chica de la colita, Tilza Lozano y sus Vengadoras, pues lo habrían estafado al recibir el 50% de adelanto para una presentación de su aniversario el último domingo, actividad que no cumplieron. Una denuncia delicada, grave, pues está la palabra estafa de por medio con un venga adelanto más. Tú firmas un contrato y te comprometes a algo, tienes que cumplirlo, porque así se va pasando la voz entre los empresarios y no creo que quieran contratar a modelos que no son cumplidos. Sabemos que la situación era inmejorable para la aparición sobre todo de la antagonista de las Vengadoras, pero sin ánimo a tomar partido, creemos necesario informar lo siguiente. ¿Esta es la habitación de ti, no? Si no que ahorita estamos sacando todos los vestuarios. El fin de semana, un equipo de enemigos públicos, con este pechito al frente, acompañó a Tilza Lozano, Mariquí Rubio y Giselle Patrón en sus presentaciones de sábado por la noche. ¡Mierda! Estaban programados tres compromisos, pero ellas optaron por dos para cumplir con una presentación en Chiclayo. Fue lo que nos contaron durante la realización del reportaje. Tenemos que salir acá más o menos a las 7, 7 y cuarto. El show empezará a las 8 y media. Ya. Y no sé, hasta que terminemos. De ahí nos tenemos que ir a Duval, al otro desfile, que vamos a hacer una noche de cabalero. Ya. Y a las 6 de la mañana tenemos que estar en el aeropuerto. A las 6 parten a... Chiclayo. Chiclayo. Lo dijeron el sábado por la tarde. El viaje a Chiclayo estaba programado. Horas después nos lo volvieron a decir. Terminamos esto, tenemos que ir a Duval y tenemos que correr al aeropuerto de Chiclayo. Tienes dormir de boleto. Así, así, corriendo en el aeropuerto. ¡Ahí están las venidas! La última presentación, la madrugada del domingo, se realizó a las 3 horas y 30 minutos. ¿Qué pudo haber sucedido con el viaje que ya tenían programado? ¿Qué impidió la presencia de las vengadoras en el aniversario de los yaipenes? La agrupación norteña ha iniciado su gira por Estados Unidos y a su regreso seguramente insistirán con esta amenaza de demanda en contra de las vengadoras.